José Fernández Codazzi tiene que ver con una situación de un club de acá de la zona, en este caso de la tercera, ¿no? ¿Cómo está José? Bienvenido. Hola doctor. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias siempre por el espacio brindado y muy agradecido. ¿Qué pasó en este caso con el club que jugó, ganó y lo eliminaron? Bueno, la verdad que es muy anecdótico. ¿Qué club es? El club se llama el Deportivo El Carmen, justamente ahí son del Carmen este equipo. Y el club en sí, el presidente y las autoridades contratan el servicio profesional de este abogado para que defienda sus derechos con respecto a que jugaron un partido de semifinal. En realidad jugaron todo el torneo. Se inscribieron, presentaron su lista de buena fe, fueron aceptados, fueron jugando todas las instancias del torneo, llegan a la instancia de semifinal, lo ganan deportivamente. Ganan contra el equipo atlético millonario, dos a uno. Es clásico. Un clásico terrible. Millonario de la tercera es clásico con el Carmen. Bueno, para que sepa la gente, estábamos jugando contra el favorito del torneo. La verdad que son chicos mucho más jóvenes, muy buen equipo, que en un principio eran, en un principio y hasta ahora, son los favoritos, porque del otro lado tenían al Deportivo El Carmen, que se los conoce como el equipo de los abuelitos, de los jubilados, de las personas ya, que son jugadores que entre su fila lo tienen. Sí, lo tienen a jugadores clásicos, como ser el Pájaro Oviedo, lo tienen al Nero Lugo, que son, bueno, jugadores brillantes en su momento, pero están venidos ya por la edad menos, y bueno, no aguantan por ahí el trajín. Está justamente el secretario de Deportes de Esquina, que es Abel Biblieca, y la verdad que, bueno, la experiencia terminó triunfando en la cancha. Y también, para que la gente entienda, se jugó la instancia de semifinales, pero anteriormente habían disputado ya dos partidos. Con estas semifinales fueron tres partidos en su totalidad, en donde tuvieron resultados para ambos lados. El primer partido ganó un equipo, el segundo ganó el otro, y este partido que era decisivo y clave para ingresar a la gran final del torneo, una final que se reparte más de 300.000 pesos en premios, una final en donde hay un trofeo, que es una réplica de la Copa Champions, es un lujo. Este es un torneo rural de San Isidro, dividido por zonas, sí, amateur. Un torneo amateur que tuvo un éxito terrible, ya que la liga de esquina, entre esos factores que le favoreció, no se están llevando a cabo, entonces muchos jugadores se fueron armando distintos equipos y surgieron muchos equipos, logrando una semifinal con más de mil espectadores, un récord total en San Isidro, fue un récord total, fue el intendente inclusive. Es un éxito terrible lo que convocó y lo que estaba convocando. Hay 30 equipos divididos en zona norte y sur dentro del departamento de San Isidro. Sí, uno se ríe porque la verdad, como el fútbol mueve multitudes, se autoconvocan. Y no lo que significa para ellos, a nivel rural, esperar el domingo para jugar. Salcó a la demás. Aparte, como les digo, se jugó un partido de semifinal, la verdad que terminaron el partido, se abrazaron, se felicitaron ambos equipos, se logró un resultado ajustado de 2 a 1, no hubo un penal de por medio, no hubo problemas de arbitraje. Muy, muy, un partido realmente vibrante, muy lindo, que bueno, que la gente que pagó la entrada, que fueron más de mil personas, fueron testigos y ya se había anunciado inclusive que en el próximo fin de semana se jugaba la gran final, que era el equipo representado mío con otro equipo, pero resulta que en el transcurso de esa semana presenta al equipo contrario, perdidoso deportivamente, un reclamo que le llaman, de acuerdo al reglamento de la Asociación Deportiva de San Isidro, se llama Protesto, y entonces cuando recurre el equipo del Deportivo del Carmen, me contrata los servicios profesionales y por supuesto que este abogado siempre está presente cuando se vulneran derechos, en este caso también hay derechos constitucionales, que son los derechos de la defensa, en donde hicieron un protesto y el argumento, para hacer un resumen y no hacerla tan larga, en el reglamento permiten hasta tres jugadores en cancha con domicilio en casco urbano. Entonces, lo que argumentaba el equipo atlético millonario, que sorprendidos, habían cuatro jugadores y eso reclamaban, pero omitieron de que anteriormente habían disputado dos partidos anteriores, no reclamaron nada, y resulta que fue aceptada y se jugó un sinnúmero de partidos, tanto de locales como de visitantes, hubo mucho gasto en el medio, porque estos parajes, la verdad que son como incómodos geográficamente, porque hay que trasladarse caminos que no están aptos por ahí para vehículos, sedanes serían, sedán cuatro puertas, sino que tienen que ir a un camioneta, un camión y bueno, generó un cierto gasto, que la verdad está todo documentado, y resulta que, a mi modo de ver, salió la, estuvimos anoche hasta altas horas, en donde el presidente lee el veredicto que tomó la decisión, que ya en un principio ya cometieron el error, que el reglamento de ellos dice que tienen que haber cinco miembros del tribunal de disciplina, esa noche habían tres, tomaron, tiene que haber cinco, y con la resolución de tres, se toma la determinación, ya sea a favor de uno u otro equipo. Con la mayoría doctor, ¿no? Exacto, era lo más justo, lo más sano a un torneo como este, que realmente fue un éxito el torneo en sí, y bueno, llegó tarde el tribunal de disciplina, no se presentaron, faltó algunas cositas de que era incómodo, el lugar hacía mucho frío, a la interperie, ahí en el paraje no tenían, el mismo tribunal de disciplina no tenía iluminación, se alumbraban con el celular, fue muy vergonzoso, hablé personalmente con el presidente, estaba muy apenado, porque realmente es como, ocupo por ahí la metáfora que utilizó Kimi Toñola en otra ocasión, en otra entrevista, que dice, es como cuando vos vas al baile te cobran la entrada, pero una vez que te cobraron te dijeron, bueno, no podés bailar, bueno, en este caso fue prácticamente lo mismo o exactamente lo mismo, jugaron todo el torneo, te cobraron la inscripción, te cobraron todo lo que tenían que hacer, te exigieron los requisitos, porque para ingresar hay un montón de requisitos, entre eso la lista de buena fe, firma, copia de documento, teléfono, jugaste todo el torneo, participaste, le diste el trasfondo al torneo, le diste contenido, pero cuando, ¿dónde va la casualidad que llegaste, que no eras el favorito, llegaste a la final? Bueno, ahora no, ahora no podés jugar, entonces el tribunal de disciplina lee su veredicto y en donde el reclamo era que habían cuatro jugadores en cancha con domicilio en casco urbano y el veredicto llamó la atención, dice, hay seis, cuando dice, cuando empezaron a leer, bueno, ya claras luces de la interpretación que hace este abogado, ya había una resolución de antemano, o sea, tampoco puede fallar lo que ellos consideran personalmente de lo que hay, sino que tienen que fallarse de acuerdo al descrito de protesto y de acuerdo a la contestación. Si el equipo te dice cuatro, nos pueden decir, hay seis. Y también hay un error, una confusión, en donde el equipo protestante hizo una averiguación de los domicilios, pero del padrón electoral. Y ahí vino como una pequeña bola de nieve que se fue agrandando, se fue agrandando, que bueno, es lo que traté de manifestarlo, tanto por escrito como verbalmente, entre varios puntos a atacar, que del padrón electoral no se fijan los domicilios, se fija justamente desde el registro nacional de las personas, el registro de RENAPER, una página web gratuita, que uno pone el documento, pone el nombre y te salta el domicilio, y no porque sos de la tercera sección y te hacen votar en la escuela normal, supongamos, o una escuela céntrica, para no dar un nombre a la escuela, que vayas y voten en esa escuela no te transforma automáticamente que vos vas a tener un domicilio céntrico. Es una cuestión totalmente organizativa, política, que muchas veces, bueno, hay parajes que le hacen votar a una escuela y no tiene explicación lógica, por ahí la explicación es geográfica, pero no pueden basarse ellos, por ahí dejar afuera un equipo diciendo que... ¿Y cómo quedaron afuera directamente? ¿Y ahora hay una presentación? Bueno, siempre seguimos todo el caminito legal, por supuesto, muy respetuoso, le agradecí al equipo contrario, le agradecí al tribunal, más allá que uno no está conforme para nada, fue muy bochornoso, fue lamentable, salimos con un sabor amargo nosotros, el equipo completo, no el equipo completo, sino a los representantes, el presidente, el delegado, pero ellos quedaron con un doble sabor amargo, yo me daba cuenta, claras luces, de que no lo podían dejar a su equipo favorito, afuera de este torneo, estábamos hablando de mucho dinero de por medio, porque usted dice, uy, lo dejan afuera, bueno, un torneo barrial, un torneo amateur, pero bueno, estamos hablando de más de 300 mil pesos en premio, estamos hablando de un trofeo, hay daños económicos concretos, entonces, yo no lo decido, como siempre digo, yo soy un representante que va agotando las vías, le va dando las opciones, pero esta mañana temprano tuve una comunicación telefónica, con el presidente del club deportivo El Carmen, y le di las opciones, y entre las opciones fueron las que esa noche, ayer a la noche, le manifesté personalmente al presidente, y a todos los que estaban presentes, que nos están acorralando, y nos están llevando, si se quiere, arrinconándonos a hacerle un juicio de daño y perjuicio, porque esa interpretación que ellos tienen, bueno, que la interprete la jueza acá, la doctora Lourdes Silver, y determinará en su caso, o si corresponde por ahí una acción penal, de que se actuó en forma muy injusta, muy, la verdad, ¿qué van a hacer? Y bueno, la decisión, como te digo, no la tomo yo, la están analizando, esto fue anoche, está todo muy fresco, en el camino en que veníamos de San Isidro, veníamos en camioneta, uno de los delegados recibió más de 80 mensajes textos, yo recibí algo de 60 mensajes de los jugadores, los familiares, hay muchas personas involucradas, que bueno, que es como siempre digo, vamos a, le digo a mis clientes, no se tomen las decisiones en caliente, se tomen analizando, masticándolo bien, desayunando, hablando con personas de su confianza, durmiendo, tranquilo, y de ahí, levantarse y bueno, qué decisión quieren hacer, y en base a eso continuar, si se hace un reclamo civil, si se hace un reclamo penal, o en su caso, no se hace nada, porque también siempre le digo, está la opción de no hacer nada. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando?